Hola, hola chicas, ¿cómo están? A los tiempos que nos volvemos a ver. Bueno, yo que hago un video nuevo y pues yo soy como el fantasma, aparezco y desaparezco, pero bueno, pues estamos bien, que es lo importante. Este, quería hacer este video pues porque últimamente ando como media obsesionada con los perfumes y siento que podríamos hacer una actualización. Yo hace mucho tiempo, pero como años, hice un video de perfumes y entonces presenté los que tenía en ese momento pues y bueno, pues en la actualidad ya son otros. Bueno, pues he comprado varios, entonces estoy actualizada con varios, entonces yo creo que son las mejores opciones de catálogo que yo tengo y que ustedes también me pueden sugerir y bueno, pues entonces voy a empezar solamente por dos catálogos porque creo que este el que está más esparcido en lo que es Latinoamérica porque también tengo de Jamba, como lo conozcan, pero pues no hay muchos de eso en tantos países, pues no. Y entonces pues yo voy a empezar por Avon porque creo que en catálogo sí hay joyas realmente en perfumería y la verdad es que creo que son infravalorados o no se conocen los olores, pero pues sí. Y voy a comenzar, miren, yo los tengo así, los he comprado en pequeñitos porque yo siempre suelo comprar como que primero las muestras para ver los que me gustan y luego este pues un poquito más grande, pues aquí no compré las muestras sino que directamente los compré en este porte que creo que son de 15 mililitros, los compré los dos y creo que son dos verdaderas joyas de Avon, que es el Today Tomorrow Clásico. Este es un perfume, o sea, yo no he olido otro parecido en otro perfume. Este de aquí es un olor, obviamente no es un olor para todos porque no es como a lo que le llaman juvenil, sino que como que tampoco como le saben llamar, no me gusta cuando dicen olor a viejita. Pero sí, siento que es un olor diferente y elegante, pero pues yo siento que es uno de los mejores que puede tener Avon y es súper rico, tiene muy buena estela, tiene muy buena duración, entonces me gusta mucho terminándolo. A pesar de que no me gusta como que comprarlo en presentaciones grandes, si yo tuviera la oportunidad de comprar todos los perfumes en este tamaño los compraría todos así, o sea, y tendría, bueno, para mi economía muchos más y este, pues, porque yo no me caso realmente con ningún perfume, entonces siento que, siento que, pues, todos podrían ser buena opción y nos ahorraríamos dinerito, pues, comprándose aquí. Y este es el to die, el to die también, el wonder, que es el rosadito, el rosadito clarito. Este de aquí es un sentimiento de amor-odio porque siento que no me dura mucho, pero, pues, me he dado cuenta que muchas veces depende del pH, entonces, este, el pH de la piel de cada persona. Entonces, no sé, díganme si lo han probado y, pues, les pasa lo mismo, pero, pues, el to die wonder, que es el rosadito rico, es delicioso, es un olor delicadito, medio cítrico, pero, pero súper femenino, como para diario, o sea, este de aquí, o sea, es fantástico. Pero, y quisiera que hubiera un parecido, porque al parecer este de aquí no me perdura mucho en la piel a mí, creo yo que es mi pH, no lo sé, pero, este, pues, sí, este olor es delicioso, tal así, quise probar para ver si es que me duraba un poquito más, compré también la crema, que es este, pues, aquí está el to die wonder. Este, compré, y, pues, la verdad, la verdad, sí, este, lo quisiera, es un, es un, o sea, lo lamento, lamento mucho que no huela tanto, o sea, que no me dure mucho porque, la verdad, o sea, me encanta, es un olor exquisito, es tan femenino y todo, o sea, guau. Dicen que todos los to die son, son muy buenos en cuanto a, cómo es, como perfume, los, todo, toda la línea de to die es muy rica, pero yo he tenido la oportunidad solo de, de, pues, probar dos. Y, pues, los dos me han parecido súper ricos, estoy por pedir la muestra de uno que es color moradito, lilita, algo así. Yo también los he comprado en cremas, eh, tengo tres de los to die, y ahora voy a pedir la muestra de, eh, el, cómo es, del moradito. No sé a qué huele, entonces quiero saber qué huele. Y también otras joyas que son, eh, de Avon, no las he comprado, yo estoy por comprar porque acabo de, acabo de comprar, este, muestras, que aquí está la muestra, una muestrita así de este, de estas de aquí. Y, o sea, guau, me habían dicho que era súper rico, pero, o sea, de verdad, es un olor tan rico, elegante, de verdad, de verdad, vale totalmente la pena. Ay, las motos. Vale totalmente la pena y no sé, este, no sé, el precio no lo sé, pero, y también compré la crema del Far Away, este, glamour. Este, este de aquí me vino solamente en cremita, la otra no hubo, porque el otro es Far Away, Bayon. Estos de aquí, tengo una revista que me obsequiaron de, eh, hace algunas semanas, aquí había una promoción increíble. Miren, son estos dos. Yo los tengo pendientes. Hay, es solamente del Bayon, hay en, en los de 15, que son más pequeños. Y quiero pedir ese de ahí, pero en el negro no hay. Pero estos dos olores son, o sea, realmente valen la pena, de verdad, de los que yo he probado en, 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 en Eibon. Entonces, están pendientes estos de aquí. O sea, son súper, súper ricos. O sea, exquisitos. O sea, valen la pena. Y en esta, creo que es hace dos campañas, estuvo a 33,50. Hubiese sido una promoción súper, porque me hubiese salido más económico a lo que están ahorita. Y eso creo que son los que yo tengo de Eibon. Ah, este de aquí también me parece una verdadera joya. O sea, esto. Y es súper económico. Esto sí me dura todo el día. Y huele, o sea, me lo huele en telejo, porque a mí me han dicho, huele rico. Este de aquí es un perfume, miren, yo lo he consumido a la mitad. Y este, me parece riquísimo. Esto de aquí es un talquito delicado, como para el diario. Súper, súper rico. Mi hija tiene ocho años. Y yo tranquilamente se lo puedo poner, porque es tan delicadito. O sea, suavecito. Que, o sea, de verdad, yo lo recomiendo mucho. Y esto está súper económico. Acá en Ecuador vale 12, 15. O sea, es económico. De verdad. Y vale la pena. Realmente vale la pena. Y estoy también por comprarme. Es que yo aprovecho. Yo tengo amigas que son socias empresarias y trabajan en Comas. Tanto en Eibon como en la línea de Belcourt. Y yo a ellas, pues, las aprovecho en cuanto a Comas. Cuando hay promociones. Entonces, cuando salen promociones, avísame. Y yo ahí las compro. Pero, pues, yo, pues, como todos. Pues, nos buscamos las promociones. Y, bueno, pues, tenemos esa oportunidad. Y estoy por comprar el Soft Munch Vainilla. Que también es súper rico el olor. Este, también quiero comprar una muestra. Apenas lo olí en el, en el, en las hojitas que vienen perfumadas de los catálogos. Pero no lo olí bien. Quiero también una muestra de esa. Y también quiero una muestra del Forever Zoom. Algo así, algo así se llama. No, no sé. Pero creo que es color naranjita. Entonces, ese también yo creo que valdría la pena. Eso en cuanto a Eibon. Ahora, en cuanto a Belcourt. Yo, la verdad es que no tengo un perfume de Essica. Porque el único que me llamaba la atención antes era el Vibranza. Y lo regalé. Es un poco fuerte. Como para el diario, el Vibranza rojo. Pero me parece exquisito. Pero no tengo ninguno de Essica. Este, no sé. Recomiéndenme algo que, que ustedes crean que es súper bueno. Entonces, no. Y me voy a lanzar entonces, pues, Level. Porque hay, hay perfumes nuevos. Cuando yo trabajaba en Essica no estaban. Ahora están. Y créanme que me ha, o sea, me he quedado gratamente sorprendida. Y esto de aquí. Yo les voy a hacer las recomendaciones de estos perfumes. Que me he quedado gratamente. Bueno, o sea, la línea mítica. Primero, este es el, el Mítica Lumière. Este es un perfume para diario. Delicadito, suavecito. Tiene, tiene una, como, como. Es que yo no sé describir bien a los perfumes. Ni, ni, ni a sus ingredientes. O como, como se llaman. Bueno, pues, este, lo que contienen. No lo sé describir. Pero este es un perfume delicadito. Así como para diario. Yo, yo creo que tiene alguna especie fuerte que un poquito me incomoda. Pero a mí me encanta. Porque es, o sea, delicadito, suavecito. Me encanta, me encanta, me encanta. Este es otro que me ha súper sorprendido. Yo me dejo llevar mucho por el color de los, de las, de los fresquitos. Y, el Mítica, cuando, cuando son colores rosaditos, meloncitos, blanquitos. Yo sé que es un perfume que probablemente me va a gustar. Me, me, como es. Me puedo hacer, me puedo imaginar a cómo huelen. Y, pues, este, no me gustan mucho los de, los de esta presentación. Pero tuve la oportunidad de olerlo en un mostrador. Porque una amiga yo le pedí muestras. Este, y, pues, se me mandó las que no eran. Y a mí me dio vergüenza devolvérselas. Entonces, pues, bueno. Pero, pues, este perfume me sorprendió gratamente. Lo compré en una muestra. Y este de aquí huele tan rico. O sea, para el diario huele súper rico. Esto es como para, es como, como, hueles a limpio total. O sea, es súper rico, de verdad. A mí me gusta ponerme, o sea, me gusta, claro, que proyectarlo. Y que me digan que huelo rico. Y que lo huelan los demás. Pero a mí me gustan los perfumes que yo, a mi olfato, o sea, los cargue puesto. Y los esté disfrutando. O sea, que esté disfrutando su olor. Perdón que hago así, pero no sé por qué se me, como que se me apaca la imagen. Entonces, este, yo lo disfruto totalmente, de verdad. Estoy súper sorprendida con el Liberté. Y este es uno de los olores que yo digo, o sea, realmente sí disfruta. O sea, sí, de verdad. O sea, rico y me duró todo el día. Pues el Mítica Clásico. Ya, lo tengo, este, sí, sí tiene bastante, más o menos. Entonces, este, también es súper rico. O sea, es súper, súper floral. Este es el clásico con el que empezaron Mítica. Y también, este, los que conocen no voy a hablar mucho de ese. Sí, porque es un perfume que, pues, tiene muchos años en el mercado. Uno de los más pedidos. Y la verdad, es súper rico. Súper, súper rico. Y el otro que está pendiente de comprar, estoy aprovechando también este. Estoy esperando una muy buena promoción. Y tengo aquí la muestrita. Que es el Mítica Elixir, que es el color negro. La verdad, es un perfume exquisito. Si alguien ubica el perfume de Tacón, de Carolina Herrera, el negro, es lo mismo. Lo mismo. Ese perfume es exquisito, elegante, sexy. Obviamente, sería como para la noche. Pero es delicioso. Delicioso, delicioso. Y de verdad, yo estoy esperando una muy buena promoción para poderlo comprar. Porque la verdad, vale la pena. Este, yo tengo la fortuna. Yo ya no hago pedido hace mucho tiempo. Pero tengo la fortuna de que tengo una amiguita que me, que me, me permite acceder a las liquidaciones. Y los dos Mítica, tanto el Lumière como el Liberté. Este, he tenido la oportunidad de pedirlos en, este, en liquidación. Y entonces, me han salido a 14 dólares cada una. A mí me parece súper bien. Entonces, yo definitivamente están económicos. Y, bueno, de una lo, lo compré. Y está pendiente el, el, cómo es, el Mítica Elixir, que es el negro. Es lo mismo que el Tacón de Carolina Herrera, se los prometo. Y es lo mismo. Y es delicioso. Vale totalmente la pena. O sea, ya. Otro de Mítica, perdón, de Lebel, que yo recomiendo siempre. Y fue uno de mis favoritos también. No es para el olfato de todos. Definitivamente. No creo que les guste todo. Y es liason. Esto, hay unos que dicen huele a viejita. Pero no. Esto aquí es elegancia pura. Obviamente, no para jovencitas. Pero, pues, yo tengo 40 años. Entonces, pues, sí puede ser, este, como para mi edad. Pero, bueno, pues, no sé. En gustos y colores no opinan los doctores. Pero esto es elegancia pura. De verdad. De verdad. De verdad, chicas. Yo, o sea, se los voy a recomendar totalmente. Leason lo tengo lleno. Obviamente, es como para una cita elegante. Es como para una entrevista de trabajo. Por ejemplo, me invento. No sé. Ni de día ni de noche. O sea, para una ocasión especial. Es, para mí, también es una joya de Lebel. Que no es tan pedida como se quisiera. Pero, pues, es de que yo también tengo la crema. Aquí, de Leason. Entonces, me parece exquisito ese perfume. Otra dos joyas. Joyas, de verdad. Fueron estas de aquí. De verdad. De verdad. De verdad. Déjenme hablar de este de aquí. Lamentablemente, creo que este de aquí lo descontinuaron. Pero, ya les voy a decir por qué. Este de aquí es Roser de Magnolia. Es un olor. Es como, o sea, como, tiene bien potente la flor. O sea, es súper floral. Floral y la tiene muy potente. Hay unos quienes dicen que les gusta más este de aquí. Y su empaque es súper lindo. Lindo. Tengo entendido que lo descontinuaron. Yo también lo compré en liquidación y me valió 14 dólares. Entonces, pero, dicen que lo descontinuaron. Porque es exactamente el mismo olor del flor morado que salió recientemente. Entonces, es este nuevo. Y dicen que es el mismo olor. Entonces, pues, como es, por eso creo que está descontinuado. Pero es lo mismo. Huele a lo mismo. Según dicen. Yo no lo he olido del flor. Pero he visto varios comentarios de eso. Y, pues, puede ser. Y este aquí es Rosé de Amélie. Este aquí, este perfume vale cada centavo. O sea, este sí me valió un poquito más. Lo compré a precio normal. Y, pues, esto de aquí es delicado. Femenino. O sea, como chica fresa. Como le llaman en México. Como chica fresita. Esto es delicioso. De verdad, de verdad delicioso. Este de aquí lo compré entre los mostradores que le pedí a mi amiga. Y, en cuanto yo me lo compré, yo dije, lo quiero. Lo quiero. Y, entonces, esto es exquisitamente delicioso. Yo lo puedo, una y otra vez, pues, recomendárselos a ustedes. Porque, de verdad, es delicioso. Rosé de Amélie. O sea, vale cada centavo que se invierte. Y estas dos, otras dos huellas que hay también en Level son Chic y Chic Actitude. De verdad. O sea, yo este de aquí lo compré primero. No, no, no. Lo, lo percibí primero en un, también en unos mostradores que me, que me vendieron. Y dije, lo quiero. O sea, pero en el momento que yo dije, lo quiero. Y tengo el mostrador. Vi que el catálogo estaba a 50 dólares. O sea, 50 dólares le no va a pagar por un, por un perfume. O sea, mi amiga me lo vende a precio que le sale a ella de factura. Pero, aún así, yo lo veía caro. Yo dije, no, 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 no. O sea, yo me voy a esperar, me voy a esperar a que, pues, a que tenga una promoción. Y bueno, pues ahí lo pido. Y bueno, pues, finalmente hubo la promoción que quería tanto. Y, pues, así fue. Lo pedí. Y ya lo tengo. Y este de aquí, no le había prestado mucha atención el chic. Hasta que, así mismo, en un mostrador lo metí en una cartera. Me fui de viaje. No tenía que más ponerme. Me lo puse. Y, de verdad, es exquisito también. Huele a como que a cerecita. Pero súper rico. Súper, súper rico. Yo, al principio decía, es un olor fuerte. Pero, la verdad, no. Es también súper rico. También es muy, muy recomendado. De verdad, los dos chic son muy, muy buenos. Y, de ahí, de esos son los de los que yo tengo level. Porque tengo también el Nordenuit. Pero ese creo yo que ya está descontinuado. No sé, pero ya. No es de mis olores favoritos. Pero, pues, ya. Ya, este también está descontinuado. Y, bueno, tampoco es de mis olores favoritos. Pero, bueno, este, sí, sí, son ricos. Pero ya no están en circulación. También tengo de level. Pero, bueno, lo que yo les he, este, he presentado. Pues, se los recomiendo totalmente. Y este próximo que quiero cuando tengan la oportunidad de comprarlo. Es el Fleur, el color clarito. Pero, ese de ahí también lo he percibido. Y es, de verdad, exquisito. Entonces, ese está pendiente cuando haya una promoción nueva. Creo que ese. Y, bueno, pues, el Mítica Elixir. Que también esos dos están pendientes. Me parecen muy ricos. Y también me pueden recomendar en los comentarios. ¿Cuál creen ustedes que también es rico? Este, porque no es para todos. Uno de los que más gusta también y más vendido es el. Es como se llama este de aquí. Que lo tengo hasta en mostrador. Y déjenme para. Ay, ya hice un relajo. El Satin Rose. Es uno de los más pedidos. Pero, la verdad, la verdad, no sé por qué. Pero a mí este, este olor no me gusta. No me gusta. No, no, no me queda. No me queda, de verdad. No, no me gusta. Entonces, la verdad es que. No, 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 no. Nunca lo he comprado. Lo he tenido como sellado. Y se lo regalé a mi mamá. Porque la verdad es que no me gusta. Pero, pues, es a otros. Para otros es el favorito. Entonces. Y bueno. De Saison. Este, este de aquí. Me lo dañó mi hija. Ignoren lo de la capa. Pero creo que es uno de los, de los. De los más pedidos. Este, este lo tengo ya hace muchísimo tiempo. Y creo que es uno de los mejores que tiene Saison. Yo lo he olido mucho en, en perfumes de, de alta gama. Pues, al Miao de Katy Perry es lo mismo exactamente. Es una de las joyas que tiene Saison. Y no tiene nada que ver el precio. Porque ustedes saben, los que lo han percibido. Que tiene buena duración. Que tiene buena estela. Entonces, este. Y aparte es un olor súper rico. Entonces, la verdad, chicas. O sea, este Sweet Black es súper recomendado. Tengo muchas ganas de mucho. O sea, está próximo. Y creo que en la otra campaña le sale, este, viene recién. El, el, ¿cómo se llama? La verdad, también estoy súper picada. También tengo aquí el mostrador. El Auténtica. De chiquitito. El Auténtica lo tengo pendiente. Porque también lo percibí. Y huele muy, muy rico. Hay uno que es color azul con fucsia. Que también es muy rico. Que no, Identity, Identity creo que se llama. Algo así. También lo tengo pendiente. Porque también me parece súper rico. También tengo, este, ganas de probar el Sweet. El que es azul. Este, no sé. Nunca lo he percibido ni en mostrador ni en nada. Entonces, también tengo, tengo muchas ganas de, de saber a qué huele. Y bueno. Eso es, son las recomendaciones que yo les puedo dar de catálogo. Que son muy buenos. Pero, o sea, lo que más yo les recomiendo es que pidan primeros mostradores. Porque los olores cambian, depende de la persona y el pH, los gustos. Entonces, pidan mostradores. Yo tengo aquí, ven, un montón de mostradores aquí. Incluso, aquí hay yo, este, pues, nuestro presupuesto no nos da como para perfumes súper, súper caros. Pero bueno, pues, aparte de, de perfumes de, 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 de catálogo. También tengo, por ejemplo, este de aquí. Este, hay, que hacen imitaciones, inspiraciones. Y hacen imitaciones. Y miren, yo me compré este de aquí para los que son de Ecuador. Mira, los tengo en esta cajita y los puse de esta manera. Mira, esto aquí son mostradores de, de perfumes súper conocidos como el Versace, por ejemplo. Este, de aquí de los, les estoy poniendo los que son más reconocidos. El Miao de Cateperri. Miren. Este de aquí. Entonces, vean. Y yo me compré 22 mostradores para saber a qué huelen. Y, pues, como son, por ejemplo, tengo el, uno de Lacoste, tengo el Juicy Vive, el, a estos montos. El Pure XGC de Paco Rabanne. El, o sea, de los más conocidos. Este de aquí que es súper conocido de los de árabe. Este es el Amber Rose. El tacón de Carolina Herrera. Todos estos de aquí son, son mostradores. Y gracias a estos, estos de aquí. Me compré 22 mostradores. Y gracias a este de aquí, pues, me he comprado aquí, para los que son de aquí de Ecuador. Pues, este de presentación de 30 mililitros, por ejemplo, de, sí. Que es el clásico de Paris Hilton. Para los que, las que a ustedes les gusten. Me compré tres. Y gracias también, porque pude percibir este olor. Me puede comprar también el Yara. Que también es súper recomendado. Uno de los, unos perfumes árabes más pedidos porque es súper rico. Y también me pude comprar este también aquí en Ecuador. Mostradores de, miren, los tengo aquí en la cajita del rosado. Los puse los mostradores de 5 mililitros de los perfumes árabes. Por ejemplo, el Club de Nuit Imperial. Tengo aquí el Tarwar. Para los que los conocen. Tengo aquí este que es exquisitamente deliciosísimo. El Kamra. Tengo el Atwad. Tengo el Reina Forms Fem. Y tengo el Mayar de la Tarwar. Tengo, compré seis mostradores de 5 mililitros. Y así también puedo saber cuáles me gustan. Ya les digo, me he enloquecido por perfumes últimamente. Y me gustan también. He comprado estos chiquititos que me valieron 2 dólares cada uno. La verdad, puedo tener a la idea de... Este aquí es uno de escándal de... Jean Paul Guterres creo que es. No sé. Pero huele idéntico. Pura miel. Obviamente, se desvanece rápido. Esto aquí es como más para colección. Pero, pues, son súper ricos. Entonces, este... O sea, son bonitos. Entonces, yo compré. Y como eran económicos, 2 dolaritos. Y este aquí no sé cuál será. De... La verdad. De... De... Pero es un olor súper rico. Que hubiera en presentación grande. Supiera yo qué perfume e inspiración de qué perfume es. De verdad. O sea, lo comprarán grande porque es como un olor a uva delicioso. Este también no sé si a alguien se le hace la idea por las botellitas. Pues, la verdad. O sea, es delicioso. Delicioso. Se va rápido. O sea, para que me dure tengo que ponerme mucho. Pero en la ropa. Pero, pues... Pero es delicioso. O sea, miren. Miren el bacala rose. Este aquí. La imitación. También, miren. Es lindo. Este aquí. En el terminal terrestre. De Guayaquil. Para los que son de acá de Ecuador. Saben a qué me refiero. Me valió. O sea, valía 6 dólares. 6 dólares. Y yo lo compré a 2. Entonces, miren. El de este. Sí es del coco manuacel. También es un olor súper rico. De... En Carolina Herrera. Este aquí es el 212. Y por último tengo este que huele horroroso. Espantoso. Guácala. O sea, el fresquito estaba rico. Pero esto huele como a pipí de gato. Horrible. Espantoso. Y ahí lo tengo. Entonces, también me he comprado últimamente. Los tengo más como para... O sea, tenerlos como que bonitos de exhibición. Pero al aire realmente no... Ya les digo. O sea, para que me duren. Tengo que ponerme mucho en la ropa. Pero aún así. Son olores que los disfruto. Cuando estoy aquí en mi casa. Me los pongo. Entonces, así. Pero son súper bonitos y súper ricos. Y bueno. Pues, eso es lo que yo tengo en perfumes. Este... Si ustedes tienen recomendaciones para dármela. O sea, pues, pónganme en los comentarios. Y yo también, pues, poder ampliar, pues, mi colección de perfumes. Porque, pues, oler rico es muy, muy importante. Y así, chicas. Bueno. Pues, les mando un abrazo. Un gusto, pues, saber de ustedes. De nuevo, volver a hacer videos. Hacer este video. Y bueno. Pues, muchas gracias por verme. A los que me ven. Les mando un abrazo y un beso. Y bueno. Pues, nos vemos hasta la próxima.